hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar las piezas que hemos abierto en los últimos en vivos espero que los disfruten que en sea hasta el final lo mejor de verlos así es que los miras más a detalle y si se pueden ver les hicimos ahí algunos detallitos a los skylines para que lucieran mucho mejor pense amigos que este vídeo está chido chido y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!